Nosotros tenemos muy claro que vamos a cerrar las puertas a la derecha en cualquier caso, y en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Esto lo tenemos claro, porque por eso hablaba de las declaraciones de Remiro, porque decía es que nosotros esto ya lo hemos hecho en Río Jalavesa, es que ya lo hicimos en Vitoria, en Gasteiz. Pero bueno, aparte de eso, no quiero hablar de otros. Lo que quiero decir es que hace poco un periódico de tirada estatal advirtió de la reunión de Feijó con fiscales, jueces. ¿De quién hablaron? De Euskal Herria Bildu. Entonces, ¿qué se espera de un gobierno del PP y Vox? Se espera un retroceso en libertades, en derechos y probablemente en libertades democráticas. Por lo tanto, nosotros tenemos mucho interés, pero no como una sigla política. Creo que al país, a los vascos, al pueblo vasco, no le conviene que la derecha llegue al gobierno en el Estado. En la medida en que eso no va a suponer ningún avance en términos sociales, ni económicos, ni en términos nacionales, como pueblo. Y por lo tanto, nosotros haremos todo lo posible para que la derecha no gobierne, también las municipales, en ningún sitio. Si es por nosotros, no gobernarán en ningún sitio. El PNV pone un matiz y es que no apoyarán un gobierno con Vox, con la ultraderecha. ¿Cree que con el PP sí se haría dispuesto el PNV? Pues de las declaraciones de algún dirigente se ha podido deducir que sí, porque claro, el PP que es de ultracentro, de ultracentro comercial, ¿no? O sea, seguir con esta cosa de decir, ¿con quién gobierna Castilla, León, el PP? Con el Vox. ¿Y con quién ha gobernado Madrid, aunque no hayan formado parte del gobierno con Vox? Es que son la misma cosa. Una cosa es que uno trabaja un mercado y otro trabaja otro, pero querer hacernos creer que Vox es el malo malísimo frente a un PP que es moderado, pues es un truco que a nosotros no nos convence. O sea, hay veces en las que se dice, bueno, ahora al final, Euskal Herria Bildu hace cosas en Madrid muy parecidas a las que hacía otra gente y tal. Vale. Yo digo, no, mira, te voy a decir una cosa. Nosotros jamás, jamás apoyaremos un gobierno del PP en el Estado español. Nunca, jamás. Y esta es una diferencia. Porque además, entre otras cosas, aspiramos a que nuestra presencia en Madrid sea una presencia, digamos, temporalmente limitada. Nosotros somos independentistas y lo que decimos es, y lo recordaba el otro día en el Arenal, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que haya 12 personas en Madrid, por muy tribunal constitucional que sean, que decidan si nosotros y nosotras nos podemos presentar a la selección o no en nuestra nación, en nuestro país? Por eso somos, entre otras cosas, independentistas, porque decimos, no estamos dispuestos a que se nos traten ni como menores de edad, ni como gente discapacitada. Podemos tomar decisiones por nosotros mismos y es lo mejor que nos puede suceder. Gracias. Gracias.